Música Previo a la procesión de la Divina Pastora que se realiza el 14 de enero, se lleva a cabo el novenario, por lo que distintas parroquias asisten con sus diferentes grupos musicales al Templo de Santa Rosa para rendirle tributo a la sagrada imagen de la excelsa patrona de todos los larenses. Mi nombre es Franklin Querales, pertenezco a la parroquia Nuestra Señora de las Américas, ubicada en las Américas. El día de hoy se está celebrando la misa de la zona pastoral Santísima Trinidad, que la conforman cinco parroquias en este caso. Mira, primero que es un encuentro bastante cercano con María que nos lleva a Jesús. Creo que es una de las manifestaciones más importantes que tenemos nosotros, no solamente como católicos, sino también como venezolanos. Y de verdad que es todo un honor poder servir acá. No es venir, por decirlo así, a cantar porque lo hagamos muy bien, sino que es sencillamente un homenaje que le estamos haciendo a nuestra madre, a Jesús, por supuesto, que es el centro de todo esto. Tenemos que ser cristocéntricos en ese aspecto. Y bueno, eso es nuestra pequeña colaboración como Ministerio de Música. Siempre el centro es Jesús. Obviamente, el encuentro de Jesús-Eucaristía es algo que no vive ninguna otra fe, donde nosotros tenemos presente el cuerpo de Cristo. Esa es nuestra inclinación. Y obviamente, entender de que nos acercamos a María para llegar a Jesús, para nosotros, es de verdad que indescriptible el amor que se siente en este caso. Sí me toca de repente de alguna manera estar en algunos de los servicios de música. Desde pequeño sí, siempre he estado, por supuesto, en la celebración y en este acompañamiento de 14 años, desde que mi mamá también me traía de pequeño, traigo a mis hijos también. También por eso, porque es una manifestación de verdad que importante para nosotros como familia también, como núcleo familiar, poder manifestar también ese amor a Jesús. Le hacemos una invitación muy cordial desde acá, desde Lara, a todas esas personas que vengan a vivir la fe. Que venimos a vivir no es una fiesta tradicional, no es un tema popular, es un tema religioso de mucho recogimiento. Les invitamos a que participen con nosotros de esa actividad, de que puedan compartir no solamente la procesión, sino también nuestro ambiente larense, todas las cosas que tenemos aquí en Lara. Y bueno, los recibimos con los brazos abiertos.